Amigos nuevamente los saluda su amigo Carl Sandor Hoy estamos en las instalaciones del parque infantil Amanecer Donde les traemos un reportaje de este importante lugar El cual tiene seguramente pues muchas anécdotas que contar Entre ellos el tema de los animales Recuerdan que antes había bastantes animales Luego ya fueron pocos El eterno cocodrilo Pues hoy vamos a hablar un poquito de esto Pero antes los invito para que se suscriban a nuestro canal Dale un like Suscríbete Y activa la campanita ¿Me acompañan? Seguramente a muchos les va a llenar de nostalgia este lugar Ya que pues hay que recordar Que aquí se hacían los domingos familiares Con don Jorge Rincón Este es la parte del escenario Donde había festivales Música, payasos, magia En fin Esta traición ha venido terminándose Con el tiempo Se ha perdido la misma Así luce este lugar Que en otras ocasiones estaba bien abandonado Ahorita pues de algún modo Está pintado, está limpio Pero muy rara vez se utiliza Este era anteriormente Pues sin duda El punto de reunión De todas las familias Apaxinguenses Y quienes venían a visitarnos De las comunidades cercanas Cada domingo Lo último que hubo en este lugar Fue El evento de la voz Los kits que se llevó hace unos años Cada año que se utiliza el escenario En el tema del festejo del día de niño O el festejo también del día de reyes Pues son las únicas ocasiones En las que vemos que se utiliza este escenario Ustedes seguramente recordarán muchas anécdotas Si tienen algunas Pues que nos las hagan saber Aquí comuníquense Y pues cuéntenos Algunas de sus anécdotas Aquí en este lugar Vamos a recorrer Miren esta parte Pocos son los animales Ya que quedan en este lugar Los cuales pues fueron retirados Y en un momento les voy a comentar Cuál fue la situación Aquí vemos un pavo real De lo poco que quedan Algunas palomas Que esas sobran bastante Es allá en la plaza Y pues esto es parte de la nostalgia Es lo que queda En este parque infantil Amanecer Recuerdan los leones Recuerdan algunos otros animales Ya no hay animales Y ahorita les voy a comentar La historia De que ocurrió Con los últimos animales Con los últimos ejemplares que había Y los animales Que pasó con ellos Aquí te dejamos imágenes de archivo Que captamos De las últimas especies animales Que había en el parque infantil Amanecer En el año 2017 La Procuraduría Federal De Protección al Ambiente La Profepa Decomisó 49 animales Del zoológico parque infantil Amanecer Esto Por no comprobar La legal procedencia De los animales Ni un trato digno Y respetuoso Hacia ellos Durante el procedimiento Administrativo Instaurado por esta Procuraduría El inspeccionado No acreditó La legal procedencia Ni un trato digno Y respetuoso De los ejemplares Lo que transgrede La ley general De vida silvestre Y su reglamento Motivo por el cual Se aplicaron Las sanciones administrativas Consistentes En amonestaciones escritas Multa por un valor De un mil unidades De medida Y actualización Así como el decomiso De los ejemplares De vida silvestre Indicó la Profepa Entre los animales Decomisados Se encuentran Una aguililla rojinegra Mapaches Un monopatas Leones Pecari de collar Venados europeos Chachalacas Entre otros Pero ¿Y dónde quedaron Estos animales? Los ejemplares Decomisados Fueron depositados En tres diferentes sitios Para su cuidado Y resguardo En el parque zoológico Benito Juárez Ubicado En la avenida Juárez En la ciudad de Morelia En el centro de conservación Mundo Granjero En Tepetongo Así como en el parque zoológico Denominado Unidad de manejo De vida silvestre Mejor conocido Como el sabino Hoy el parque se encuentra Aparentemente limpio Pero con poco interés Por parte de los Apaxingenses Y visitantes Se espera Se reactiven Los llamados Domingos familiares Hay proyectos De la actual Administración municipal Para dar vida A este desolado lugar Próximamente Esperemos Que entren en funciones Y esta es una de las áreas Que eran de las más visitadas Donde estaba Aquel cocodrilo Que muchos decían Si estaba vivo o muerto Porque pues no se movía Pero después trajeron Otros animales Otros cocodrilos Aquí Pues hoy en día Miren lo que queda Son tortugas Eso si hay bastantes Y los patos Los famosos patos Que son pues de los pocos animales Que hay en este lugar Pero que anteriormente Estaba el cocodrilo Y ahorita Ustedes vieron Algunas imágenes De como estaban Los últimos animales Que había Justo antes de que fueran Retirados De este lugar Aquí vemos Este pequeño pume Que es de lo Lo único que queda No se crean Es un gato Es un gato Es lo que hay Estas eran las jaulas De los leones Incluso si hubo algún pume En alguna ocasión Hubo un leopardo Hubo Una pantera También Pero hoy Pues esto es lo que queda Un gato Y este tipo de De aves Que pues es Lo poco que queda Acá estaba Un águila Antes Había venado Algún otro animal Que se nos olvide Que ustedes recuerden Hubo inclusive Un cuervo También Si verdad También hubo un cuervo Tu que recuerdas A ver De cuando Hubo el jolote Por eso se lo comieron En navidad creo Por eso ya lo hubo El ayu luego Tu que recuerdas De cuando era el niño Y vendías aquí al parque Lo bonito que olía Cuando pasaba uno Por los lioles No había como eso No había como la infancia Que tuvimos nosotros Yo siento que Eso no va a volver A este parque otra vez Aquí obvio Vamos pasando Por lo que era La vía del tren La maquinita Que estaba Y que Pues fue el deleite De muchas generaciones En muchas ocasiones Se dijo Que se iba a restaurar Aquí miren esto Que lo pusieron así Para que lo utilizaran Los chavos Los jóvenes Con las bicicletas Las patinetas En fin Se acondicionó Esta área Por acá Una pequeña alberca Ahora con el Centro Cultural Constitución De Apaxingán Con el arreglo De la avenida Constitución 1814 Sur Es parte del show Se atoró el micrófono Con toda esta modernización Que se ha hecho En el acceso principal De Apaxingán Pues se ha dado Una muy buena modernización Y se espera Que a este parque Se le dé vida Hay varias propuestas No sabemos Cómo se vaya a condicionar Algunos dicen Que tipo El bosque de Morelia En fin Pues solo Las autoridades Tienen un plan De trabajo Que se espera Que en este trienio Haya un cambio total Aquí En este lugar El trenecito La maquinita La locomotora Tomas Decían algunos niños Se quedó Desde hace Cuantos años Estará parado Si yo creo Que entre 10 Más de 20 años Si posiblemente Y pues aquí Era donde Muchos niños Que hoy seguramente Ya son adultos Muchos ya padres De familia Disfrutaron En alguna ocasión De este lugar Pues solamente Los recuerdos quedan Esto es parte De la nostalgia Esto fue Algún día Un lugar Mágico Para muchas generaciones Fue un lugar Que se la pasaba Con muchas visitas Sobre todo Todos los fines de semana Ya hacíamos El tema De los festivales El tema De los animales El tema Del trenecito Y que sobre todo Muchas parejas Venían también Muchos jóvenes Estudiantes Familias Y que hoy en día Pues miren ustedes Está prácticamente Abandonado Dice por aquí Del 2008 Al 2011 Fue la última vez Que yo creo Que estuvo funcionando ¿No? Aquí Tiene una fecha Del DIF De aquel año Estamos en el 2021 Más de 10 años Y pues hoy Es un lugar Tranquilo Hay que decirlo Es un lugar Que si está limpio Con áreas verdes Pero que la verdad No ofrece mucho Hoy en día Pues quisimos presentarles Este reportaje Yo les agradezco Muchas gracias Si tienen alguna Otra idea De algún otro reportaje Especial Díganelo Con confianza Y nosotros Trataremos De estarles informando Y de llevarles Cosas importantes De aquí a Paxingán Cosas que pues tengan Que ver un poquito Con la historia De nuestra ciudad De nuestro municipio Muchas gracias Les recuerdo Denle like A la página Suscríbanse A nuestro canal Y activen La campanita Muy buenas tardes Descríbanse De nuestra televisión Que te sigplicas De nuestra habitلم